La Bamba Para bailar La Bamba Para bailar La Bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Para bailar La Bamba Para bailar La Bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré La Bamba 2006 es el ritmo latino con ragatón Todos siguen bailando, riendo, saltando, gozando Y todos siguen bailando Esta noche es pa' gozar, bailar y disfrutar La Bamba está dispuesta pa' reventar Toda la noche y en todo lugar Bailamos La Bamba Para bailar La Bamba Para bailar La Bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba